y si ese soy yo el men que probará toda la incubadora de la m4a1 en freefire y es que si en siete días se viene la nueva incubadora de m4a1 pero antes de regar el mole te recomiendo ver este vídeo para que sepas cuál te conviene más y cuál no y cuál me decepcionó completamente así que vayamos a ver cuál es la más perrona probando la incubadora de la m4a1 y cuál conviene más cuál vamos a comprar cuando salgan y es que bueno garena nos ha dado la oportunidad de probar la nueva m4a1 a siete días antes de que salga en la incubadora de freefire así que acá mostraremos los atributos y obvio que sí cómo carajo revienta en partida cada arma nos las mandaron por siete días en honor al número 7 de cr7 o sea de la bicha baluda a pesar de que ayer fue eliminado de la champions ya no hay buenos días bar solo días na ya sin bromas solo las tendremos por siete días así que pues antes de que se nos acaben los siete días vamos a probarlas y vamos a ver cuál conviene más pero antes antes de que comience el desenlace vayamos con los atributos m4a1 inframundo tóxico 2 de rango más 1 de penetración de armadura pero menos velocidad de recarga m4a1 inframundo glaciar 1 de precisión 2 de penetración de armadura pero menos velocidad de movimiento m4a1 inframundo sombrío 2 de daño 1 de rango pero menos cargador m4a1 inframundo infernal y la m4 más cara de todas 1 de daño 2 de velocidad de disparo pero menos velocidad de recarga necesito uno de esos como podemos ver la dinámica de estas m4 es especial a la ruleta que está ahora mismo sea a la incubadora que tenemos ahora mismo en la tienda el diseño es bueno la verdad ese cráneo con cuernos pues se ve mamaloski pero acá no importa la estética pero puede ser el arma más bonita del mundo pero si los atributos no sirven de nada sirve la estética así que revienta con tu poderoso mila like porque el día de hoy te voy a decir cuál te conviene comprar cuando salga esta incubadora así que revientame con tu like y suscríbete si aún no lo has hecho y vámonos con la más jodidona o bueno la que menos crustáceos puede romper antes de empezar esta es mi opinión personal cada quien juega alza mira y se defiende diferente así que pues bueno es sólo mi opinión personal y la que yo les recomiendo m4a1 inframundo tóxico o mejor llamada por ustedes la verde la verdad es que esta arma no tiene velocidad de disparo y es un poco complicado alzar mira y aún más si se te dificulta alzar mira pues va a ser aún más difícil esta arma va 100% para los que juegan en control total o preciso en mira por el rango pero de ahí en fuera no tiene nada de espectacular puede que en clasificatoria cambie un poco de opinión pero pues de igual forma al ser una de las m4a1 más baratas de la incubadora termina siendo para mí pues la más feita o la que menos ventaja tiene de las cuatro siendo sincero así que bueno dejémoslo ahí solamente y pasemos al siguiente número que te va a impresionar bastante ya que no vas a creer cuál es la que sigue m4a1 inframundo sombrío o mejor llamada la morada o la segunda más cara de la incubadora que la verdad prometía para más pero a mí me decepcionó esta arma la probé y la verdad al no tener velocidad de disparo se me hizo completamente pesadísima bro me costaba alzar mira como no tienen una idea y el daño está por demás siendo sincero con toda buena alzada de mira con cualquier arma el daño de esta arma se puede ir al carajo en la verdad sin ningún problema siendo sincero pues esperaba bastantísimo de esta arma porque pues si es buena no y es la segunda más cara pero pues simplemente no me acomode siento que tiene algo que no me termina de convencer y si tiene rango y doble de daño pero repito el arma se siente demasiado pesada y eso que tú no la estás cargando para los jugadores de precioso en mira y control total esta arma pues va a ser una bestia no porque pues obviamente todos los tiros van a ir a la cabeza pero para los alzamiras como nosotros los mortales no les recomiendo para nada esta arma aunque repito es sólo mi opinión personal m4 a 1 inframundo glaciar esta a pesar de ser económica me convenció como no tienen una idea y es que esta arma tiene doble de penetración de armadura y uno de precisión pero creo que acá la precisión es la clave o no sé qué carajos y al no tener daño no se siente tan pesada y créeme que alzas la mira un poco más fácil que las dos anteriores siendo sincero esta arma a pesar de no ser rápida no sientes que sea tan lenta tampoco como las anteriores se siente demasiado liviana y alzas la mira pues más perronzonzon no tiene menos velocidad de movimiento eso sí pero ni lo notas la verdad esta arma sin duda te hará reventar cráneos modo bestia bro dar uno que otro rogelio y te alza la mira como dios pero siendo sincero la recomiendo bastante y lo mejor es que no es de las más caras y como rompe crustáceos la verdad te conviene completamente está buenísima eso no me lo esperaba ya por último y eso yo que no cabe recalcar que es esa arma pasamos a la más perrona de todos la maestra la domadora la m4 a 1 inframundo infernal y no antes de que me digas que tiene los mismos atributos que la de genos y que la amarilla y que lo mismo como pasó con las p90 que no sé quién carajo sacó eso de que las p90 no servían acá yo les vengo a demostrar que esta arma tiene más daño y aunque no lo crean eso ayuda pues de vez en cuando no y la hace un tanto diferente pero fuera de todo probándola la verdad revienta con máquina y te alza la mira tan rápido que la verdad está cabroncísima esta arma la verdad te y das unos rogelios que para que te cuento el daño es aún mayor y no sólo eso sino que el doble de velocidad hace sentar a tus oponentes más rapidín din din que se siente súper ligera también y dispara mega rápido su daño es decente y la verdad rompe como no tienen una idea repito yo no uso esta arma para nada y me acomode a la primera como no imaginan muchas veces dicen ay es que sólo por uno de daño pues no es lo mismo que la amarilla y que la de genos y cosas así pero no yo personalmente te digo que esta arma se siente demasiado livianita diferente a la amarilla y sobre todo a la arma de genos la verdad yo si fuera tú y tienes la oportunidad de recargarle daría la oportunidad de esta arma para que vean pues que esta arma vale completamente la pena bro muchos dicen ay pues por el uno de daño es lo mismo que la amarilla pero yo te puedo decir que yo ya la probé y he probado la amarilla y la de genos que se siente completamente diferente aunque al final de cuentas esta solamente es mi opinión y se puede ir al chorizo si tú quieres yo simplemente trato de ayudarte y gracias a que garena me dio la oportunidad de probarlas primero pues trato de decirte o convencerte cordia mi opinión cuál te conviene más así que al final de cuentas pues tú cuál vas a conseguir es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte por otro lado a conclusión la m4 a uno más cara y la m4 azul sin duda alguna se robaron mi cocoro con y son las que voy a conseguir así que estamos a siete días de ver cuál conseguimos así que tú mi la guapo hermoso con cuál te quedas no olviden comentar que los leo en los comentarios tienes razón bien así que bueno sin duda alguna esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado este vídeo no olvides comentar y regalarme tu poderoso like suscríbete al canal y muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este vídeo yo soy milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura mañana sale la colaboración de ataque a los titanes así que vamos a ver qué tal nos va consiguiendo esas skins y sobre todo por cuál m4 a uno vas tú